Amigos, continuamos con la música romántica. Esta canción tiene una letra muy bonita y muy cierta. Se sufre pero se aprende. Interpretan los humildes originales en voz de el señor Rudy Flores. Disfrutemos por lo romántico incoerable muy. Buenas noches. Música Ayer, cuando dejaste mi querer Pensé que sin tus besos moriría El tiempo ya pasó y pude saber Que estaba equivocado, vida mía Ahora dices que quieres volver Resulta imposible, tú comprendes Te quise, sufrí mucho y te olvidé Se sufre, corazón, pero se aprende Se aprende a querer y a sufrir Y a veces a olvidar también se aprende Tú no sabes querer, menos sufrir Ni sabes olvidar, mejor aprender Música 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 Tu comprendes Te quise, sufrí mucho y te olvidé Se sufre, corazón, pero se aprende Se aprende a querer y a sufrir Y a veces a olvidar también se aprende Tu no sabes querer, menos sufrir Ni sabes olvidar, mejor aprender Música Música